Dios bendiga en esta maravillosa hora del Señor a cada uno de los hermanos y amigos. Nos posamos de una manera especial porque Dios es bueno. Te saludamos en el amor de Jesucristo. Gloria al Señor, este que te habla el Ministro Luis Rodríguez de la Iglesia de Dios Corona de Vida, la cual está ubicada en el 7197 de Centerwood, y la cual pastorea el reverendo Héctor Rivera y Noemí Rivera. Tenemos un saludo de parte de este servidor y de mi amada esposa Damaris Rodríguez. Amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. Dios bendiga. Gloria al Señor. Damaris está allá en los controles. Amén. Como decimos nosotros allá, cuando decían en la radio, está en los controles. Amén. Nos gozamos de una manera especial y te saludamos nuevamente. recordando que este es tu programa, Recobrando lo Perdido. Amén. Amén. Este programa, pues, que Dios nos ha permitido transmitir a través de esta sonda para bendición de aquellos que nos escuchan y nos sintonizan. Amigos, hermanos, en la fe, familiares nuestros. Gloria al Señor. Aleluya. Y nos gozamos y enviamos un saludo muy especial. Amén. a las personas que estamos orando. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Enviamos un saludo allá en Massachusetts. Aleluya. A Luis Salvador, a Zuli, a Lina y Zafran, a los nenes. Gloria al Señor para siempre. Enviamos un saludo muy cariñoso. Gloria al Señor allá a Dayrí, a Raquel, a Noemí. Amén. Gloria al Señor para siempre, que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Enviamos un saludo allá en Miami. Luis Rodríguez, Nelly. En Oquichovia, Julio, Millán. En Puerto Rico. Enviamos un saludo a Eneida, en Arecibo. Y a Rubén Rodríguez, a Latimer y su esposa. Allá en Carolina. Gloria al Señor para siempre. Le enviamos un saludo allá en Detroit, Michigan. A Jackie Bellard and Jerry Bellard. God bless you, and it's nice to have you every night to listen to us. I know sometimes you don't understand the Spanish, but it's good because the Word of God, Aleluya, is blessed in anyone. No matter where you are from, no matter what kind of language you speak, this is the blessing of the Lord. Lord, speak every language from every part of the continental. Gloria al Señor. A su nombre, Gloria. Amén. Nos gozamos y saludamos en esta hora a nuestro amado Pastor, a su esposa, a todos los hermanos de nuestra iglesia, Corona de Vida, hermana Margarita. Amén. Saludamos, hermano Santana, su esposa Minerva, David Rivera, Mariani, a Miozotia, Willy, Willy, God bless you. Amén. Willy is blessed now. Aleluya. Saludamos a Abigail, Gloria al Señor para siempre. Saludamos a Wanda, Wilfredo, Javier y Alexa, Gloria al Señor. Aleluya. Saludamos también a Teresa Fernández, a Abigail Nieves. Amén. Gloria al Señor. Ana Silva, saludamos, Gloria al Señor para siempre. Saludamos también en esta hora a Márgara Rodríguez, la hija de nuestro hermano Pablo Rodríguez, que también nos sintoniza. Gloria al Señor para siempre a María y a Nestalía allá en North. Dios le bendiga de una manera especial. Saludamos a mis hermanas. Amén. Amén. A Evelyn, a Liza, a Coqui, que nos están sintonizando a todos mis sobrinos. Amén. A algunos allá que nos sintonizan también en las cárceles de Puerto Rico en esta hora. Le enviamos un saludo a Omar. Amén. Gloria al Señor para siempre. A Carlos y a Vitolo. Le enviamos un saludo también muy amoroso y muy cariñoso. Que siempre estamos orando por ustedes allá en Seattle, Washington. Amén. Saludamos allá a la esposa de mi tío. Gloria al Señor para siempre, que también esté en sintonía. God bless you in Seattle, Washington. Amén. Because God is good. God is good. Alabado es el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y es maravilloso. Saludamos a Jaime. También nuestro hermano Jaime. También que está sintonizándonos también por allá en Puerto Rico. Aleluya. Hermano Jaime, que no le gusta montarse los aviones. Alabo. Gloria al Señor. Pero le enviamos un saludo especial también en esta hora. Que está en sintonía con nosotros. Ahí hermanos que nos siguen llamando. Amén. Y nos siguen también tristeando por WhatsApp. Y nosotros pues estamos anotando sus nombres. Y estamos orando por una lista. Amén. En la cual el Dios del cielo sigue haciendo cosas. Nuestro hermano Johnny. Que está allá en el hospital. La hermana. La hermana Aluz. Que también estamos orando por un familiar y por ella. Alabado es el Señor por nuestro hermano Frankie. Estamos orando también por un familiar de él. Allá en Nueva York. Alabado es el nombre del Señor. Seguimos orando allá nuestra hermana Estel. En New York. Y está nuestra hermana Luz. Nuestra hermana Ana. Amén. Gloria al Señor para siempre. Y Lisette. Que nos sintonizan también allá en Allentown Percipán. Y estamos orando por ustedes. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Dios es poderoso. Y esperamos que el Señor se siga glorificando en cada una de vuestras vidas. A su nombre. Gloria. Aleluya. En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema. Saludamos a Ronald William. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor a la Marina, su familia. Gloria al Señor. Estamos orando por cada uno de nuestros hermanos. Aleluya. Por nuestra hermana Mandy. También enviamos un saludo. Gloria al Señor para siempre que está siempre en sintonía. Gloria al Señor para siempre. Esperamos que Dios continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos de una manera especial y poderosa. Francisco Concepción le enviamos un saludo. Gloria al Señor. Y enviamos un saludo a cada hermano en esta hora. Esperamos que Dios te siga bendiciendo. Amén. Dios nos ha permitido estar trayendo palabra de Dios todos los lunes, de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles y viernes, de nueve y media a diez de la noche. Dios nos ha permitido esta bendición. Aleluya. Porque Dios sabe todas las cosas. Nuestro Dios es un Dios especial. Él prepara todo el ambiente. Aleluya. Para que así haya estos días en Miami. Te saludamos. Te enviamos un saludo a estos. Gloria al Señor a su familia. Gloria al Señor para siempre. Porque Dios es poderoso, hermano. Dios prepara todo esto para el poder glorificar su nombre. Alabados el nombre poderoso de Jesucristo. Y para nosotros, para mi esposa y yo, es una bendición poderte servir. De esta manera. Gloria al Señor para siempre. Y que Dios se siga glorificando de una manera especial. Ya que muchos a veces no podemos asistir, ¿verdad? Por la situación que estamos pasando. No podemos asistir a nuestros templos, a compartir. Pero anoche, en el día de anoche, yo estaba hablando con mi esposa. Y le decía a mi esposa que cuando nos vamos a reunir en el templo, eso va a ser un gran avivamiento. Eso va a ser algo de grande gozo. Nos vamos a abrazar, nos vamos a gozar en las ricas bendiciones del Señor. Y sobre todo, eso va a ser un culto especial y explosivo. Amén. Así que en esta hora vamos a orar. Gloria al Señor para que el Dios del Cielo, amén, se glorifique a través de su palabra. Y nos use como instrumento suyo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre eterno, porque tuya es la gloria. Tuyo es el poder. Señor amado, te imploramos en este momento, Señor, que seas tú tocando, que seas tú ministrando, Padre de la gloria. A través de tu palabra, la que has puesto, Señor, en mi mente. La que has puesto en mi corazón para hablar en este día y compartir con mis hermanos. Espíritu Santo, Señor, gloríficate de una manera especial, Padre eterno, y daremos toda gloria y toda honra a ti, porque tú eres quien la merece. A su nombre sea la gloria. Aleluya, que bueno es Dios. Fíjense bien, en esta noche vamos a estar hablando, vamos a tomar el libro de la epístola del apóstol Pablo, la segunda carta a la iglesia de Corinto. El capítulo 9 y verso número 6. A su nombre, Gloria. Y dice la palabra en el nombre del Señor de la siguiente forma. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria, Señor, en esta noche le vamos a poner como tema. Yo quiero sembrar. Aleluya, ese es el tema de esta noche. Yo quiero sembrar. Vamos a volver a agricultores. A su nombre, Gloria. Aleluya. A mí siempre me ha gustado el campo. Yo me crié, alabado sea el Señor, allá en los campos de Yabucoa, en el Ingenio. Allá en Yabucoa me crié con mis abuelos, mis primeros años de edad, desde mi primer añito hasta que tuve cinco años para seis, para ir a primer grado. Me crié allá en Yabucoa, y en aquel momento, ya que estamos hablando de que yo quiero sembrar, fíjese bien, la palabra sembrar es algo que dice que arrojar o esparcir semillas en la tierra preparada para este fin. Y con esta razón me acuerdo yo más de mi abuelo, amén, que yo andaba por aquel campo con él y veía a mi abuelo preparar aquellos surcos con los bueyes, amén, una yunta de bueyes, lo que decíamos en Puerto Rico, una yunta de bueyes para arar, amén, la tierra. Y allí en aquellos surcos veía que mi abuelo preparaba aquella tierra y luego mi abuelo comenzaba a poner las semillas, o sea, preparaba aquella tierra con este fin de sembrar. Y cada, en diferentes siembras, hay un momento dado que hay una siembra que se preparaba para ñame, otra siembra, amén, que se preparaba para otro estilo de trabajar la tierra, para el plátano, para la yautilla, para la yuca, oiga, amén. Y yo veía para las habichuelas, para la batata, de diferentes formas yo aprendí con mi abuelo todo este tipo de siembra, amén, la maranga, alabados el nombre del Señor para siempre. Y es importante cuando nosotros queremos sembrar, yo quiero sembrar, yo quiero sembrar, yo quiero que en esta hora tú te vuelvas, amén, y comiences a meditar también en que tú quieres sembrar, tú quieres sembrar, aleluya, y queremos sembrar la palabra del Señor. Queremos sembrar esta palabra, amén, para que sigas dando fruto, gloria al Señor, porque me fijaba en aquel tiempo, mi abuelo cuando preparaba el terreno, había cierto tiempo, él escogía cierto tiempo en el año, porque mi abuelo velaba la luna, o velaba el tiempo, y sabía cuándo, que en qué tiempo podía sembrar, y para qué tiempo iba a caer la lluvia, porque él analizaba todo eso antes de sembrar las diferentes clases de semillas y de frutos que él sembraba, gloria al Señor, para siempre, para luego, yo veía que él sabía cuándo era que iba a caer lluvia, cuándo era que iba a estar el momento preciso, para que las plantas comienzan a ser fértiles, también había un momento dado en que él le regaba un abono, amén, y ese abono había que echarlo a cierta distancia de cada uno de los frutos, para que no quemara la semilla, y para que el fruto pudiera dar el fruto, amén, conforme al propósito por el cual había sido sembrado. Queremos hablar que sembrar, biológicamente hablando, es poner microorganismos, es poner células o tejidos en medio de un cultivo adecuado para que esto se multiplique, o sea que nosotros estamos poniendo células, amén, una semilla tiene células, tienen un microorganismo, si lo vemos a través de un microscopio, podemos ver todas estas cosas, y qué bueno que el microscopio en este tiempo para el ser humano es el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que está ahí observando, amén, nuestras vidas, viendo cómo nosotros estamos trabajando, gloria al Señor, en medio de buscar a Dios, en medio de esta crisis, en medio de este momento difícil, gloria al Señor para siempre, aleluya, porque yo quiero sembrar, yo quiero sembrar en esta hora, alabados el Señor, y no es simplemente meter una planta en la tierra, porque la gente piensa que sembrar es simplemente poner una planta en la tierra, poner una semilla, y entonces no le echan agua, no le dan el cuyo adecuado, oigan, después quieren que la que pasó con la mata, qué pasó con la planta, qué pasó con esa, porque siembran flores bonitas, que las compran en las tiendas, amén, ya florecidas las siembran, pero después la sembraron, y nada más, qué le pasó, quieren que llueva, que sí, hay momentos dados que llueve, pero hay momentos dados que esa planta necesita que se le eche agua, que esa planta necesita que se le eche, amén, un abonito para que la planta se ponga preciosa, y si es de frutos, mucho más, hay gente que dice, bueno, fulano de tal tiene una mano tremenda para sembrar, oye, pero fulano, ay Dios mío, eso no tiene mano para sembrar, pone la, siembra la mata y al otro día está muerta, oh, gloria a Dios, pero qué bueno que nosotros sembramos la palabra del Señor, aleluya, y cuando sembramos esta palabra, amén, esta palabra comienza a dar fruto, esta palabra comienza a crecer en el hombre, esta palabra comienza a ser alabado, ser Señor para siempre, algo especial en la vida, Dios es bueno, fíjese bien, microorganismo, el microorganismo que estaba hablando ahorita, es un microbio, y esto es el nombre genérico que se designa a los seres organizados, solo visible al microscopio, amén, como por ejemplo las bacterias, los infusáceos, la levadura, amén, todo esto se puede ver a través del microscopio, que las bacterias son diversas especies que causan enfermedades o petrificación, petrifación en la semilla, infusorio que tiene cilios por su locomoción, es un líquido, y la locomoción es la transición de un lugar a otro, estamos hablando de unas palabras de ciencia en esta hora, son palabras que a veces ni las puedo yo mismo pronunciar, pero yo quería traerlas para que usted entendiera en lo que vamos a estar hablando en esta hora, la Biblia nos habla, gloria al nombre del Señor para siempre, si vamos a la palabra del Señor, aleluya, en Mateos capítulo 13, nos habla del sembrador, en Marcos capítulo 4, nos habla del sembrador, en Lucas capítulo 8, nos habla la parábola del sembrador, nos habla la parábola del sembrador de una forma diferente, amén, hay unas palabras distintas, pero todas tienen que ver con lo mismo, ahí en una de las parábolas habla de que el fruto es al ciento, al sesenta y al treinta, en otra de las parábolas dice que es al ciento por uno, gloria al Señor, aleluya, pero qué importante cuando nosotros podemos entender esta parábola, yo le voy a leer un cantito de la parábola en el libro de Mateos capítulo 13, que dice aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó, amén, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lograron, pero dice, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual al ciento, cual al sesenta, y cual al treinta por uno, oiga, pero qué maravilloso es el Señor, aleluya, porque los discípulos en un momento dado no entendieron esta palabra, gloria al Señor para siempre, los discípulos no entendieron esta parábola, y entonces el Señor le dice más adelante, le dice, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les he dado, o sea, a nosotros, a la iglesia del Señor, Dios nos habla sus misterios a través de su palabra, para que nosotros podamos entender las maravillas del Dios del cielo, las cosas grandes y poderosas que Él hace, oiga, cuando usted siembra diferentes clases de frutos, usted ve que algunos, usted tiene que tener semillas, pero hay otros frutos que solamente usted corta parte de ese fruto, y lo siembra, y entonces esa parte, ese pedazo, usted lo siembra, y vuelve y da más frutos, gloria al Señor, aleluya, porque el Señor, aleluya, en el principio, cuando creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas conforme, aleluya, a la necesidad del hombre, que fue la máxima creación de Dios, en el día séptimo, que lo creó, gloria al Señor, para siempre, en el día sexto, gloria al Señor, pero fíjese bien, porque es que Dios es poderoso, yo quiero sembrar, yo quiero que en esta noche, hermano, amigo, que me escuche, usted sea un sembrador, en el día de hoy, yo estaba escuchando temprano, una noticia, de unos estados, en este país, y me imagino que hay en algunos lugares, están pasando la misma situación, donde estaba escasez de comida, donde no había alimentos para mucha gente, y había unos centros, que se han dedicado de años, de años, a guardar alimentos, y dicen que ya no tienen alimentos para dar, pero ellos, dicen que van a seguir, de una forma o de otra, trayendo este alimento, porque quieren seguir siendo sembradores, en este momento difícil, recuerda que el apóstol Pablo dijo, amén, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará, aleluya, porque es que, nuestro Dios es maravilloso, cuando nosotros sembramos, aleluya, Dios bendice, la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, Dios bendice, aleluya, porque nosotros cuando damos, no damos para que Dios nos bendiga, sino que damos por generosidad, damos porque la gracia de Dios, se ha manifestado a nosotros, para nosotros poder compartir, de lo mucho, o de lo poco, que Dios nos ha dado, para ayudar a otros, que quizás están en escasez, y que tremendo, porque Dios permite, todas estas situaciones, para que el hombre, para que el ser humano entienda, aleluya, que hay un Dios poderoso, sobre todas las cosas, aleluya, que el hombre vuelva, amén, amar a su prójimo, como a sí mismo, uno de los grandes mandamientos, que dijo Jesús, ama a tu prójimo, como a ti mismo, porque cuando amamos a nuestros prójimos, como a nosotros mismos, aleluya, los amamos de corazón, los amamos con toda el alma, los amamos, aleluya, que nos da esa alegría, ese gozo, ese encantamiento, como uno dice, aleluya, y maravilloso, de que uno pueda ver, a un amigo, a alguien que no conoce, que uno pueda sembrar, que uno pueda ayudarlo, que uno pueda dar, por gracia, lo que por gracia hemos recibido, fíjese bien, Isaías dice, Isaías capítulo 58, 58 verso 10, y si dieres tu pan al hambriento, y saciáres al alma afligida, amén, en las tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad, será como el mediodía, oiga, que tremendo, que si diéremos el pan, aleluya, y saciárenos, amén, al afligido, aunque estemos en oscuridad, habrá luz, aunque estemos, aleluya, en tinieblas, dice la Biblia, que será, como el mediodía, o gloria, al nombre, poderoso de Jesucristo, aleluya, que maravilloso, yo quiero sembrar, yo no sé si en esta noche, tú quieres sembrar, yo no sé si en esta noche, tú quieres compartir, con nosotros, esta palabra, de que tú, quieras sembrar, aleluya, esto, es una traslación, acción y efecto, de trasladar, de un lugar a alguien, o algo, acción, de transferir una planta, a otro lugar, de luz, usted sabe, cuando usted, transfiere una planta, a un lugar, porque dice, la voy a transferir, para que esta planta, pueda florecer mejor, en este lugar, aleluya, nosotros, como hombres, de Dios, hombres y mujeres, de Dios, en esta hora, queremos ser sembradores, queremos sembrar, esta palabra, aleluya, no es solamente, que quizás, yo no puedo, que diga, yo no, yo no predico, no aquello, no, pero queremos sembrar, queremos darle, amén, entender al prójimo, aleluya, que lo amamos, como a nosotros mismos, en el momento difícil, en el momento de necesidad, aleluya, yo quiero sembrar, alabado, ser señor, para siempre, no porque, piense que Dios, me va a bendecir, no, porque hay que bendecir, y hay que dar, aleluya, porque nosotros, somos servidores, en esta tierra, en la cual Cristo, nos ha llamado, a ser sus siervos, a su nombre, gloria, aleluya, que tremendo, hermano, que maravilloso, cuando nosotros, podemos transferir, una planta, cuando nosotros, le podemos dar, a esa planta, echarle agua, amén, aleluya, darle vitamina, de echarle abono, oh gloria al señor, para siempre, Jesucristo, aleluya, le dio a sus discípulos, que estos misterios, que están en su palabra, aleluya, él la tiene, para todos nosotros, aquellos que cuáles, le servimos a él, aquellos que cuáles, hemos dado nuestra vida, aquellos que hemos, hemos dado nuestra vida, y hemos aceptado a Cristo, como único, exclusivo salvador, en esta hora, si tú me escuchas amigo, que no tienes a Cristo, es el momento, que tú digas, yo quiero ser sembrador, yo voy a levantar mi mano, yo voy a aceptar a Cristo, yo voy a ser, aleluya, un sembrador, para la obra del señor, si porque hay veces, que hay personas, que quizás, como decimos, no le sirven a Dios, como otros, le sirven al señor, de lleno, pero son personas, que son sembradores, a pesar de todo eso, amén, son personas, como dice la Biblia, en el libro de los hechos, aquel hombre llamado Cornelio, que era un hombre, que oraba, que daba ofrenda, que daba limonia, que ayudaba al prójimo, aleluya, pero llegó el momento, que Dios, desde los cielos, vio lo que aquel hombre, estaba haciendo, aleluya, le dio aquella visión, le dio aquel sueño, gloria al señor, y allí, en aquel momento, vino al apóstol Pedro, le predicó la palabra, aleluya, y sobre todas aquellas cosas, Dios llenó, aquella casa, con su presencia, Dios llenó, aquellos hombres, con su espíritu santo, aleluya, y dice la Biblia, que comenzaron todos, a hablar en otras lenguas, alabados, en nombre poderoso Jesucristo, yo quiero sembrar, yo no sé, si tú quieres sembrar, en esta hora, es el momento, aleluya, en que la iglesia de Cristo, se tiene que levantar, como un solo hombre, firme, a sembrar, la palabra del Señor, a sembrar, aleluya, lo que Dios, ha hecho nuestra vida, a darle al prójimo, lo que el prójimo necesita, a su nombre, gloria, aleluya, Dios es bueno, Dios es maravilloso, yo quiero sembrar, yo no sé, en esta hora, si tú quieres sembrar, aleluya, dice el libro, de los proverbios, en el capítulo 11, verso 24, hay quienes repartieron, y les añadieron más, hay quienes retienen, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, aleluya, cuando nosotros retenemos, más de lo que tenemos, que retener, venimos a pobreza, ¿sabe por qué? Porque ocurren situaciones, en la cual lo que retenemos, lo tenemos que gastar, aleluya, porque a veces, no queremos sembrar, yo quiero ser, un sembrador, yo quiero sembrar, aleluya, la semilla, alabándose el Señor, para siempre, para que el Dios del cielo, comience a ser, para que el fruto, comience a crecer, para que su palabra, comience a fluir, aleluya, y para que el reino, de los cielos, aleluya, se siga acercando, a otras vidas, alabados en nombre del Señor, el proverbista de 100, en el capítulo 19, verso 17, a Jehová, el que a Jehová presta, el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se le devolverá, a pagar, oiga, el que le da al pobre, se le devolverá, aleluya, que maravilloso, gloria al Señor, para siempre, por el que siembre escasamente, dificultad, contrariedad, que impide, conseguir, o entender algo, el que siempre escasamente, escasamente, va a recoger, aleluya, pero que bueno, cuando nosotros, somos personas, que hemos sido sembradores, somos personas, que sembramos, gloria al Señor, porque, el Dios del cielo, dice la palabra, que abrirá, dice Miquea, abrirá, la ventana, de los cielos, y suplirá, aleluya, hasta, que sobreabunde, que maravillosa, es la palabra, del Señor hermano, por eso es que, Jesucristo, le dio a sus discípulos, que aquí hay, misterio, aleluya, que hay misterio, en esta palabra, gloria al Señor, para siempre, aleluya, misterio revelado, a quienes, aquellos, que comienzan, a servirle, en espíritu, y en verdad, a su nombre, sea la gloria, yo quiero ser un sembrador, yo quiero ser un sembrador, en esta hora, amén, así que en esta hora, queremos hacer oración, amén, por algunos, de los hermanos, y amigos, gloria al Señor, para siempre, aleluya, y queremos, amén, saludar también, allá en Jurado, al pastor, Miguel Ángel Cruz, amén, sobrino, de mi esposa, Damari, al hermano, David Cruz, amén, sobrino, mi esposa, Damari, también, que perseveran, allá, en Jurado, amén, allá en Jurado, junco, le enviamos un saludo, especial, a nuestro pastor, a Mandy, a Berti, amén, y vamos a estar orando, en esta hora, amén, por Ana Silva, Núñez, también, le enviamos un saludo, en esta maravillosa hora del Señor, aleluya, Dios es bueno, Dios es poderoso, gloria al Señor, a Neida Candelario, le enviamos un saludo, gloria al Señor, para siempre, en esta hora, porque Dios es poderoso, Dios es bueno, queremos recordarle, en esta oración, amén, que vamos a estar incluyendo, todos aquellos familiares, que usted tenga enfermo, todos aquellos familiares, que estén pasando, por una situación, en este momento, nosotros los vamos a incluir, en esta oración, aleluya, vamos a incluir tu vida, tu hogar, tu familia, amén, así que vamos a hacer esta oración, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, te damos gracias, Espíritu Santo, enviamos tu palabra de salud, tu palabra de bendición, tu palabra de fortaleza, Señor amado, mira en esta hora, cada hogar, mira cada familia, mira cada amigo, mira cada hermano, Señor, en esta hora, amigos y hermanos, que están enfermos, enviamos tu palabra de salud, por las llagas de Cristo, recibe salud en esta hora, recibe sanidad, oh, in the name of Jesus, receive the power of the Lord, over your house, oh, the power of Jesus, is in your house, in this time, oh Lord, bless these people, bless my friend, bless all my Shemalaya, oh, bless, oh Lord, all these people, that they don't speak Spanish, but they've been listening to me, bless this house, bless his family, oh Lord, heal his family, in the name of Jesus, in this time, Padre, en el nombre de Jesús, sana al enfermo, restaura, liberta al caído, Señor amado, y glorifica tu nombre, de una vez más, te lo imploramos, mi Dios, porque tú eres el Dios, de misericordia, tus misericordias, son nuevas, cada mañana, Señor, Padre, en esta hora, aleluya, te damos gloria, te damos honra, aleluya, y toda gloria, y toda honra, será para ti, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, te saludamos una vez más, amén, esperamos que el Dios del cielo, te siga bendiciendo, estaremos orando por ti, amén, recuerda, nos puede, llamar, o nos puede, mandar un texto, un whatsapp, gloria al Señor, y vamos a estar orando por ustedes, amén, poniendo la lista de oración, y seguimos orando acá en nuestro hogar, gloria al Señor para siempre, y queremos recordarle que estamos lunes, martes, miércoles, y viernes, a las nueve y treinta, a diez de la noche, dale un share, dale un share a este programa, pásalo para adelante, para que siga la palabra, amén, del Señor, glorificándose de una manera especial, allá en Isabela, Adelie, te saludamos, amén, y esperamos que Dios también te bendiga, de una manera especial, así que en esta hora, Dios te bendiga, de parte de tu hermano Luis Rodríguez, y mi hermana Damaris Rodríguez, Dios te bendiga, Dios te bendiga de una manera especial, aleluya, a su nombre, gloria, Dios, es bueno, este es tu programa, amén, recuperando lo perdido, amén, así que Dios te bendiga, y hasta mañana, a su nombre, gloria, gracias, gracias, gracias,